¿Qué frase para China Suárez? ¿Van a poder pagar el precio que significa ser descubierto? Como si le estuviera diciendo a ella en la realidad. La verdad que fue premonitorio mucho a esta serie porque es una pareja de amantes, la de Star Plus, que van a la terapeuta muy particular. Esa terapeuta que hace Carla Peterson, no puedo spoilear, para separarse. Pero en la vida real justo se separaban China Suárez y Vicuña cuando se estrenó esta serie de Disney. Y lo que hay que decir, dirigida por una talentosa Anna Katz, lo que hay que decir es que como termina John Match este viernes en la Academia, lunes y martes van a pasar los dos primeros capítulos de esta serie. Es por un lado promoción, por otro lado muy fuerte. ¿Vos la viste también? Sí, sí, yo la he visto, me gustó. Muy atrevida, muy desfachatada. En los primeros capítulos hay grandes actores en todos los capítulos. Está el gran Mario Darkón abriendo. No podemos spoilear mucho, como dice Lau, pero realmente lunes y martes primero y segundo, y después si querés más, Star Plus. Algo así. Hay que decir, ahora te dejo Leo, que también están en el elenco Boyolmi, Julieta Cardinali, Fernan Miraz, bueno, está Gustavo Garzón, que hace de Papá Vicuña, que está fabuloso. Está lento por todos lados. Ahora, ¿cómo crees este tema de la convergencia, no? Televisión, serie, digo, se va empezando a darse cuenta, por ahí mucha gente no tiene por ahí la posibilidad económica de acceder, digamos, a todas las plataformas, y se les va dando algo un puchito para que, para que hayan viendo. Tuve la suerte, la suerte entre comillas, a nivel promoción, de que justo pasó todo lo que pasó, que le dio un plus enorme. Exacto. A partir de ahí ya anda sola. Esto es una relación entre el 13 Disney, Suar Diego Lerner, que es el capo total de Disney América Latina, Suar ha hecho para la plataforma Los Protectores, que ya la veremos, y está haciendo otras cosas muy interesantes. Paramount tiene que ver con Viacom y tiene que ver con Telefe. Cada uno de los canales, el 9 pasó lo de Amazon, de Maradona. O sea, hay alianzas entre todo lo que son estas empresas que tienen que ver con la tele, de un modo o de otro. Y para las figuras, por supuesto, es todo ganancia. Y en este caso, lo que es ganancia para China Suárez, ya dijimos que no va a ser la polaca, por lo menos ni su hija, en Argentina. Pero la serie se vendió vía Dory Media a Japón. Sí, los japoneses compraron a Tav. La van a ver con nuestros actores. Me gusta. No la lata, sino el formato original, que es buenísimo, subtitulada en japonés. Así que por ahora les mandamos este video para que entiendan cómo hablaba la polaca. Miren esto. Genial. Las cosas que hacen los fans. Yo te lo bailo esto en un boliche. Sí, todo, todo, todo. Bueno, es un hit. La verdad que muy divertida era la polaca, muy bien actuado cuando después se puso dramático el contenido. Creo que Argentina, Tierra de Amor y Venganza fue un antes y un después. Para el anzual, fueron las mejores producciones de Polka. Me va a encantar ver un spin-off, una secuela de esa historia, porque realmente fue genial. Lo que construyeron, como los decorados. Fue una ruptura también, por ahí lo que venía siendo Polka, lo que uno está acostumbrado a ver de Polka, fue una ruptura desde escenografía hasta el contenido, los temas y demás. El número así lo marcó también. Y tengamos en cuenta, chicos, que vuelve la ficción nacional a recorrer el mundo y a ser vendida con nuestros actores. O sea, ya no la idea, sino el programa en sí. Bien, o sea, la lata va a Japón. ¿Estará hablada o subtitulada? ¿Estamos seguros? Subtitulada, subtitulada, creo. Ah, ok, porque hablada sería genial. Creo que sí. Creo que doblan en España y en otros países, pero en Japón creo que va a subtitular. O pasaron los 90 en Israel y Telefe, que te escuchas. Pero no se ha terminado. En Israel aprendieron a hablar español, gracias a Chiquititas, a Rebelde Güey, a todas esas series. Y los chicos chiquitos aprendían castellano, felices, escuchando hablar a Luisana Lopilato o a Lali. Así que una alegría, y por eso las conocen y por eso son estrellas. Pero antes se vendían lo que era el plaquete, el programa hecho, por ejemplo. Por eso fueron famosas Andrea del Boca o Natalia Oreiro, en todo lo que era Rusia, Rumania, Polonia y demás. Después, ¿qué pasa? Durante muchos años, por un tema económico, a partir de Valientes, Suar le vende toda la producción a Televisa, de Polka. Y Televisa agarró toda la producción y la cajoneó. ¿Y qué hizo? Adaptó todos los guiones a figuras mexicanas. Entonces nunca más se vieron en México a los actores argentinos. Por eso México nos comió el mercado, como nos comió el mercado de España. Por eso hay que resurgir. Una cosa es vender el lata original y otra cosa es vender el formato. Cuando vendés el formato... Voy a empezar a poner otras cláusulas. Sí, sí. Pero bueno, es difícil. Hay mucha competencia en el mundo. Está todo muy bravo. ¿Verdad?